El Hotel Guadalajara Conference Center ha acogido el tercer foro nacional Logistics Spain Guadalajara. Una jornada que cuenta con el respaldo de Impulsa Guadalajara, para potenciar el que es sin duda el presente y el futuro de la provincia, tal y como ha destacado la presidenta de COE Cepime, Marisol García. Estamos convencidos de que Guadalajara, pero también Castilla-La Mancha, somos una ubicación privilegiada para desarrollar con éxito este tipo de proyectos. Y estamos convencidos de que Logistics Spain continuará posicionando a Guadalajara, no solo como destino logístico de preferencia para las empresas, sino también como destino preferente para todo lo que tenga que ver con el futuro de la logística y el transporte. Las nuevas iniciativas del sector y un lugar de referencia en el panorama nacional e internacional, para tratar los asuntos que más interesan a los empresarios de la logística y el transporte. Un foro en el que destaca la unidad de las administraciones y los agentes sociales para poner en valor las potencialidades de una provincia en Clara Pujanza. Cada vez más empresas nacionales e internacionales las que se interesan por nuestro suelo, nuestras facilidades y apuesta por la sostenibilidad de los proyectos. Esto es común a todos los sectores, incluyendo por supuesto el logístico, ya que es un campo que mira hacia Guadalajara. Como digo, nuestra ubicación estratégica a precios muy competitivos y nuestra magnífica red de comunicación son potentes atractivos que desde el gobierno regional hemos potenciado además con iniciativas como una ley de proyectos prioritarios que establece la logística como uno de los sectores preferentes. Una provincia con dos velocidades de desarrollo en el que todo el territorio quiere facilitar lo necesario para poner en marcha nuevas oportunidades de desarrollo para sus comarcas. Y evidentemente eso es un atractivo que todos los empresarios quieren tener, una región, una provincia donde existen posibilidades, donde existe suelo, donde existe iniciativas y al final el apoyo de las administraciones para generar toda esa actividad. Pero evidentemente, como representante de la Diputación Provincial, que al final es el ayuntamiento de todos los ayuntamientos, tenemos retos nuevos, tenemos alcaldes en los pueblos dispuestos a que empresas se ubiquen en sus municipios, tenemos nuevas iniciativas que podemos ubicar en el entorno rural y tenemos que también saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. En este ámbito, la capital está viendo cómo se impulsan sus polígonos y llegan grandes empresas como Cummins, Montepino o Prologis y las que quedan por instalarse con unas previsiones de generación de hasta 3.000 empleos, a pesar de los momentos difíciles pasados con la pandemia y la crisis de Ucrania sobre los hombros. Se trata, desde luego, de una situación que requiere reflexiones profundas, pero hay una cosa muy clara y es que somos una potencia logística y que ponemos medios e instrumentos para compartir, para avanzar, porque nadie nos va a quitar la esperanza, la ilusión que tenemos en esta tierra y en el conjunto de país, de nuestro querido país, que es España. Y eso lo vuelvo a repetir, es importante, esto es una tierra segura, esta es una tierra que crea expectativas, esta es una tierra que hay estabilidad económica, hay una estabilidad política y eso es muy relevante. A pesar de estas dificultades, de dificultades que estamos entre todos sufriendo, el desarrollo del conjunto de la provincia es imparable. Precisamente a lo largo de la mañana, expertos han participado en tres mesas redondas para analizar las consecuencias de la guerra de Ucrania sobre el transporte y la logística, los nuevos retos de la cadena de suministro y las nuevas oportunidades que puede generar el metaverso logístico. Y ya se está trabajando en la que será la segunda feria internacional Logistics Spain, que tendrá lugar en el mes de marzo.